Música Comprometidos con políticas en beneficio de nuestros trabajadores, se emprendió durante los últimos tres meses la modernización de espacios de usos múltiples en el piso 5 de la sede principal del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil INAC en Caracas, Venezuela. Con el rediseño de cada área, se modernizó desde la entrada hasta llegar al nuevo salón Hugo Chávez, con capacidad para 600 personas. Música Con un nuevo sistema de aires acondicionados, iluminación tipo LED, Música Los espacios cuentan con sonido y pantallas de última generación y una moderna tarima para las actividades. Música Nuestro sello indiscutible se plasmó con orgullo al realzar el corpóreo de la institución a través del arte. Es así, como gracias a este nuevo salón de usos múltiples, los funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil INAC pueden disfrutar de un espacio para actividades deportivas y recreativas. ¡Seguimos venciendo! Música 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 Gracias por ver el video.